Hoy en El Chismazo, ¿Quién es Kansu Dere? La actriz y modelo turca que está en tendencia. En las últimas horas la actriz de origen turco Kansu Dere ha ocupado los primeros lugares en tendencias a través de redes sociales y los principales navegadores web. Si te interesa no te despegues de este vídeo para más contenido y ya comenzamos con El Chismazo. Resulta que una de las integrantes del medio del espectáculo que causa mayor interés es Kansu Dere, pues a diferencia de muchos miembros de la industria, ella no estudió nada relacionado al mundo de las artes, sino que es una arqueóloga egresada de la Universidad de Estambul en 2002. Aquí te contamos un poco más sobre su vida y su trayectoria. Ella es una actriz y modelo que comenzó su carrera mediática tras obtener el segundo lugar en el certamen de belleza Miss Turquía 2000, mismo en el que el país finalmente no compitió debido a las tensiones geopolíticas con Chipre. Nació en sede del concurso, originaria de la provincia de Ankara, nació el 14 de octubre de 1980 y su padre es un inmigrante búlgaro y su familia es de ascendencia griega. Su infancia se desarrolló en Esmira, territorio en el que estudió la educación básica hasta que se trasladó a la capital para la licenciatura. Tras su paso por las pasarelas, consiguió algunos contratos con firmas de moda, pasarelas y portadas de revista en la materia, lo que catapultó su popularidad y le permitió explorar nuevos terrenos como la conducción y la actuación. En el 2004 realizó su debut como actriz en la serie turca Metropalas, donde llevó a cabo el rol protagónico, el buen recibimiento de la audiencia por su trabajo, le hicieron ser contemplada para tres proyectos más al año siguiente. En el 2006 se integró al elenco de la atlenovela Sila, donde de nueva cuenta fungió como estelar a la par. Los productos de ficción turcos en el mundo dispararon su popularidad y demanda, comenzando a ser emitidos en países del extranjero, valiéndole a su vez reconocimiento internacional. El éxito fue tal que la historia se mantuvo al aire por cerca de dos años y en respuesta a los récords de audiencia, su carrera en televisión estaba consolidada. El punto más alto de su carrera llegó de la mano del melodrama Infiel, donde se consagró como la histriona turca del momento, realizando giras de trabajo por los países en que la serie fue emitida como España y México. Incluso fue premiada por la Cámara del Comercio Hispano. Tal como la historia que interpreta en Infiel, Kansu descubrió a finales del 2011 una infidelidad por parte de su entonces prometido, el también actor, Senjil Mas, tras seis años de relación, nada menos que con su mejor amiga. Luego de abandonar el hogar que ambos compartían, Dence inició una nueva relación con el periodista Sem Aydin, aunque la pareja se mantuvo juntas solo por cinco meses y actualmente está soltera y no tiene hijos. Por el momento, la actriz se mantiene en el ojo del huracán, ya que posterior al terremoto de Turquía, aparentemente no ha aparecido y no hay señales que indiquen su paradero. Por su parte, una periodista afirmó que próximamente podremos verla en un evento que Disney está preparando en recaudación para apoyo a las víctimas del siniestro. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió o lo que más te interesó al respecto de este chisme. Recuerda que nos ayudas mucho al darle like, suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas este y otros vídeos de chismes, farándula y mucho más. Yo soy Esteban y nos vemos en el próximo vídeo para más polémicas, aquí en El Chismazo.